Se dice que este sería el soundtrack de Crash on the Run al pelear contra N Trophy. Como ustedes saben, el día de ayer subí un video en donde mencionaba que la segunda temporada de Crash on the Run estaba más cerca que nunca, pues hoy vamos a ver todo lo que se sabe hasta el momento de esta misma. Para empezar, se empezó a difundir información en donde se decía que Spyro podría aparecer como un boss en esta nueva temporada o en alguna futura, pues se filtraron estas imágenes que estás viendo en tu pantalla. Estas imágenes fueron extraídas del código del juego de Crash on the Run. Lo interesante es que estas llevan como nombre Character Render Boss Dark Spyro Pose 1 y Character Render Boss Spyro Pose 1. Aquí hay una palabra clave muy interesante la cual es Boss, por lo que básicamente estaría más que confirmado que Spyro reaparecería como un villano en Crash on the Run. Algo que puede sonar un poco extraño, pues ya hemos visto trabajar a estos dos juntos para salvar al mundo, pero bueno. Por otro lado, también llegará nuevo contenido a Crash on the Run y sobre todo nuevos personajes, pues Fake Coco, Teeny Tiger, Noid y Entropy serían los más relevantes hasta este momento. Y dejando esto de lado, por lo que parece ser de igual forma, se incluirán nuevos niveles y obviamente tendrán que agregar uno para poder estrenar a la nueva villana principal de esta temporada. Claro que sí. La pregunta aquí es ¿Cómo sería este escenario? Si te lo imaginas no olvides dejarlo en los comentarios. Por otra parte, espero que en esta actualización y reinicio de temporada dejen de aparecer los hackers, ya que es una de las principales razones por las que abandoné este juego. Y no me da miedo decirlo, no me da miedo decirlo. Fue porque había gente que trababa los pasos haciendo un bug infinito, de esta manera, haciendo que los que estábamos jugando limpiamente quedáramos como unos verdaderos bastardos. Hablando de números, claro está. Y siendo sinceros, ya solo estábamos perdiendo tiempo en intentar llegar al primer lugar de la posición, porque jamás íbamos a alcanzar cifras tan grandes. Espero que ninguno de mis suscriptores haya hecho esto o me sentiré muy decepcionado. Lo siento mi mentor, te he fallado. Te he fallado. También mucha gente se estaba quejando de cómo se ve el diseño de nuestro amigo Spyro, algo que realmente ya me hartó. Una empresa nunca va a tener contentos a todos los fans de tal videojuego, por lo que con todo el respeto que se merecen, Puedo darles como consejo que todos aquellos que no apoyan los diseños que hacen, los manden directamente al diablo y se queden con la gente que siempre ha apoyado. No puede ser que aún sigan pasando este tipo de cosas. Pero bueno, aquí vemos que no solo parte de la comunidad de Crash Bandicoot es tóxica, sino que también fuera del círculo de esta, como tal, es el caso de Spyro. Pero bueno, cracks, no voy a pelear por esto, solo quería dar mi opinión al respecto, así que continuemos. También se revelaron las nuevas skins que estarán disponibles para esta segunda temporada. Como puedes ver en la pantalla tenemos 17 skins tanto de Crashito como de Coco. Aquí también aparece Spyro, por lo que ya no sé si va a ser un skin o un boss. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Aunque creo fuertemente que este sería más un boss, por lo que descartemos estos dos por el momento. Las skins que destacan, al menos para mí, serían la de Crashito vestido de Ripper Roo, las dos skins de Coco y Crash vestidos como Entropy, Crashito y Coco de color morados, Crashito y Coco vestidos como egipcios poseídos por un fantasma, Crash y Coco caballeros, esa armadura se ve muy pesada. Y también tenemos a Crash y Coco vestidos como si estuvieran en los 80 o qué sé yo, bro, pero se ven muy cool. Y todas las demás que realmente me cuesta deducir de que están vestidos, pero que se ven muy, muy hermosas todas esas skins. Lo que destaca aquí es que podemos ver dos skins de villanos viejos conocidos como lo son Pinstripe y Ripper Roo. ¿Acaso nos estarán diciendo algo? No quiero hacerme ilusiones, pero bueno, cracks. No olviden reventar ese botón de likes y sin más que decir, yo soy Kilo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.